Con mucha suerte entonces ¡Gracias! que tal camaradas, muy buenos días de nueva cuenta su amigo Guadalupe López esta vez para compartirle uno de tantos videos de búsqueda de pargos, robalitos venimos a practicar la pesca un ratito traemos una meta ahí acumular algunos parguitos para una frita tengo pensado hacer unos parguitos al disco ahí en compañía de mi padre vamos a pasar estas fechas estas fechas que se aproximan que es el fin de año, que es navidad, que es año nuevo y camaradas compartirles un video más de pesca muy trillada la pesca de pargos y robalos pero es lo que más tenemos nosotros por acá en la zona donde habito que es la parte norte de Sinaloa en México camaradas pues los invito a ver un rato la pesca paseantes, media agua poppers vamos a ver con qué los encontramos y si los encontramos acompáñenme bueno pues esta vez estoy tirando con un Angry Walker modelo color hueso vamos a ver qué tal nos resulta la pesca y en búsqueda de algún robalito bueno o algún parguito bueno pues cuando un estero no te quiere dar pues hay kilos a buscar vamos a cambiar de estero camaradas porque este estero de plano no ha usado ningún strike sabe que ese de vera hay mucha carnadita eso sí mucha sardinita brinca y todo pero los curricanes no los han querido al menos al paseante no lo quieren como el agua está un poco más turbia en este estero vamos a tirarle señalos media agua en esteritos que tengan agua más clara vamos a salirnos un poco afuera a ver cómo nos va acompáñenme bueno ahora estamos en las partes abiertas del estero la parte abierta nos salimos vamos a ver cómo nos va aquí vamos a tirarle con el paseante primero que buenos pargos que están metidos ahí hay que hacerle ruido y hay que ser insistentes el ruido es el ataque de otro pargo sobre una carnadita mira sin modo hay que insistirles a golpes hay que insistir a golpes porque están grandes los parguitos nomás que no quieren salir la verdad que nos sorprendió ese robalito porque lo que estábamos viendo en ese lugar eran puros parguitos miren ahí está otro otro pero está chico está chico el parguito es un parguito alazán parguito alazán estos no crecen mucho quédame que para el disco también están muy buenos o para la repartición no han querido no han querido pero ya se vieron por lo menos ya se vieron aquí agarra algo aquí agarra uno bueno aquí agarra un parguito bueno van para afuera van para afuera van para afuera van para afuera ven que buen pargo estos son los que estábamos esperando estos parguitos estamos esperando con el vino estos son los buenos bueno amigos una mañana muy pobre en la pesca pero como la ven con el parguito este con el arroguana gold dorado salió el parguito este parguito bueno ya ya había sacado otros dos tres parguitos más chicos pero pues eso se trata de buscarlos la verdad que está bastante difícil encontrarlos hasta ahorita encontramos este buen ejemplar con el arroguana gold estamos empleando la técnica del splash cast es golpear sobre la superficie lo más fuerte que se pueda para que los pargos que están metidos en la raíz salgan a mitotear y agarren el señuelo entonces estamos con esa técnica vamos a seguirle tirando así a golpecitos a todos los lugares en rincones porque es la única la hemos buscado toda la mañana con otras técnicas paseante y eso y no nos ha dado vamos a seguir buscándole con el mino a golpecitos en todos los rincones a ver dónde están pues vamos a esperar a que salgan otros cuantos más de esos vamos a seguirle anda toda la licetita aquí puede andar un robalito atrás de ellas ay se me soltó algo aquí me pegó un jaloncito algo aquí voy a andar acechando algún buen parguito a las licetas estas ay cabrón no se dejó no se dejó ahí viene 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 no se dejó el parguito ese ahí está ahí está era un racerito era un racerito este va para arriba que buen racerito está funcionando la técnica del splash cast ahorita que no había nada de pesca se está activando se está activando nos habíamos tardado ya andaba preocupado yo por los parguitos pero aquí andan amigos es cuestión de sacarlos de la raíz nada más qué buen pargo cabrón qué buen pargo vino aquí y se asombra ahí está ahí está ahí está el parguito ahí está el parguito otro más otro más otro más que se descuida bueno amigos pues poco a poco con el medio agua se han ido reportando los parguitos ya no estamos tan mal ya llevamos algunos parguitos y pues vamos a seguirlos buscando en esos rinconcitos ahí que les dije con el arohuana ahí está un robalito un robalito salió con esta técnica ahora miren un robalito un poco chico robalito pero un robalito con la técnica del splash cast también hay robalitos aquí amigos un poco chiquito este robalito pero la técnica funciona amigos en cortito estamos haciendo los lances y no nos quedó mal ahora no que no había robalos hay robalitos también y esperamos un robalo de kilo perdida bueno pues vamos a liberar este porque está muy chico y esperemos un robalo de kilo va para abajo ahí liberamos el robalito ese pensé que tenía encendida la cámara del pecho y no amigos liberamos el robalito ese y no se vio van a decir algunos epa te quedaste con él si quiero robarlos pero quiero robar los quileros la verdad vamos a seguir tirando de aquí en cortito que es como nos está funcionando bueno esta técnica si es sacar jalones cerráticos y dejarlo jalones cerráticos para que los parguitos se activen estaba un parguito muy bueno ahí que me atacó ahí está que les dije que está ahí está es la manera de sacarlos se flachar y para arriba y buenos parguitos está retacado de parguitos ahí ya descubrimos cómo le hacen para atacar ahí está este es otro este es otro este es otro y está bueno va para arriba este arohuana nos está dando muy buena pesca esos arohuanas saqué muy pocos señuelos en ese color la verdad es muchas veces el color no es no es factor muchas veces está activo con cualquier cosa que se mueve yo tengo puesto ese arohuana ahorita pero muchos cámaras me han preguntado por él la verdad es que saqué muy pocos en una edición limitada me quedé con alguno o dos yo en la caja de pesca eran muy pocas piezas espero entrando el año pintar más pero ahí le mandé de momento al camarada patrón del mar se llama la tienda en Mérida el patrón del mar tiene varios señuelitos de media agua ahí comuníquense con él métanse ahí a sus redes sociales así se llama la tienda el patrón del mar Fisher Store o algo por el estilo chequenlo camaradas ahí están esos señuelitos ahí se los encargo son pocos son arrohuanas y algunos minos de otros colores que también son muy buenos vamos a seguirle tirando entonces bueno pues ahí andan los parguitos splash cast jaloncitos erráticos ahí están ¿qué les digo? splash cast y jaloncitos erráticos y se pegan solos puro se fue para el agua ni modo no todos se nos dan pero ahí me dormí y no los subí a tiempo pero debe haber otro más grande ahí ahí están metidos esos parguitos ahí está ¿qué les dije? otro otro este es un raicerito muy bueno están saliendo los raiceritos buenos aquí vámonos la verdad es que ya no los he contado pero ya hago como unos 3, 4 aquí en este punto y puro parguito bueno del que andamos buscando para el disco va para adentro bueno pues ya llevamos una buena cantidad de parguitos nos vamos a regresar a aquel punto donde saqué el robalito ahorita que ya deben de estar cebados de vuelta a ver para todos los niños que ven el canal a todos los camaradas porque nos emociona ver los animales en su hábitat vamos a tratar de grabar algunos parguitos que se ven aquí abajo vamos a hacer una toma submarina a ver qué resulta de ella como ven todos esos animalitos todos esos parguitos están metidos en la raíz pargos algunos de muy buen tamaño lo que pasa es que no salen muy como quiera porque pues porque su estructura los protege la estructura es la que los protege y pues nosotros con esa técnica del splash cast que les digo que hay que hacer se golpea y los animalitos salen a mitotear son muy mitoteros a cualquier golpe sobre la superficie entonces por eso salen y se asoman y ahí andan pero esto es lo que se ve en los manglares a todos los niños que ven el canal vean algunos parguitos de muy buen tamaño se arriman ya me parece que ya no he visto ninguno por aquí estas son las chorreaduras en los esteros estos son los criaderos de los pargos lugares llenos de conchas lugares llenos de raíces de manglar y los parguitos paseándose entre ellos es para que se den una idea de la vida que existe aquí muchos preguntan de que se alimentan las licetas esa liceta se anda alimentando de lo que es basurita de lo que es tierrita de lo que se acumula en en las raíces de los mangles ahí anda la liceta no se si se distinga está un licetón ahí comiendo de este lado por acá andan los pargones miren buenos pargos parguitos de buen tamaño si andan paseando los manglares bueno amigos no se si se escuche bien porque acabo de sacar la cámara del agua ahorita le pegamos una buena buceadita aquí a este lugar con la cámara espero les haya gustado a todos los niños que ven el canal algún paseito que les dimos ahí por las profundidades pero yo vengo a pescar amigos y esos parguitos que vieron ahí algunos están muy buenos para la frita entonces es a lo que vengo camaradas a poner unos pescados fritos en la mesa y vamos a empezar a tirarle otra vez de nuevo bueno pues vamos a quitar la arhuana que ya está bastante peleado y vamos a poner un sardinita candy m para calarlo aquí un color algo similar un poco más tenue el candy m un color un poco más natural pues vamos a ponerlo y vamos a ver como nos va no traje aceite ahora para echarle este aparato hombre ah que buen pargo venía atrás unos pargos buenísimos aquí a ver si se me hace sacar alguno ahí está que les dije que buen pargo ah que buen pargo y hay otros y hay otros y hay otros hay otros buenísimos aquí con el candy m con el candy m que también funciona como la ven camaradas buen pargo también y ahí andan más vamos a ver si sacamos algún otro ahí está ahí está ahí está y que buen pargo que buen pargo estos son los que estamos esperando estos son los que estamos esperando amigos colorado el pargo este colorado el pargo son los que están metidos en la raíz y hay que sacar con puro golpecito ahí está que les dije están jalando bien corto está buenísimo puro pargo ese andado ahorita ahí vamos a reversear un poco para aprovechar este lugar porque están saliendo con todo está pegando duro el arhuana oh este no es arhuana este es minu candy m minu candy m les está pegando duro vamos por otro pues pusimos otra versión del candy m una sardinita sardinita verdecita pues vamos a ver que nos da también esta sardinita ahorita que están activos los parguitos volvimos al mismo lugar a ver si habíamos algún otro parguito aquí ay que buen robalo el robalo que andaba buscando se me acaba de pelar ahí está ahí está ahí está el robalito que esperaba aquí está el robalito que esperaba vámonos vámonos echalo de una para arriba vámonos ahí está el robalo que quería maestros como la ven robalito con el candy m sardina era cuestión de esperar dice la canción nomás era cuestión de esperar los gallitos amigos ahí estaba el robalito este esperándome con el sardinita candy m buen robalito vamos a quitarle el anzuelito y vamos a ver qué tal qué tal nos va aquí hay pargos buenísimos aquí abajo los pargos buenísimos aquí pero mira aquí está uno aquí está uno aquí está otro parguito bueno ya aguanta ya va para la cazuela este ya va para la cazuela también este ahí está ahí está qué buen pargo qué buen pargo están saliendo los parguitos bien bonitos se ve cuando salen otro más otro parguito más se ve cuando salen a pelear estos canijos bueno amigos pues este fue el día el día de pesca un día de pesca como muchos otros esta vez traemos un plan ahí de sacar algunos parguitos para el disco ahora que se aproximan las fechas navideñas ya estamos en el mes de diciembre y aprovecho también eso amigos para agradecerle a todos ustedes por haberse agregado este canal en este 2020 tanta contradicción de tanto problema el COVID todo eso aprovecho para mandarles un saludo a todos ustedes un pésame aquellas familias que perdieron algún ser querido que la verdad son muchos en mi caso también tuve ahí un deceso de mi madre este año la verdad muy sentido y pues amigos agradecerles a todos ustedes que se hayan suscrito que estén conmigo y esperemos que el 2021 nos venga con más bendiciones amigos eso espero por lo menos eso les deseo a todos ustedes buena salud paz bendiciones su amigo Guadalupe López se despide que esta vez encontramos los perguitos con los señuelitos media agua los pacientes no quisieron encontramos algún robalito para los callos pues camaradas este fue el día de pesca un poco accidentado ahí al inicio ahí compartiéndole a los niños en este canal también algunas escenas de lo que es el fondo del mar ojalá y se hayan rescatado porque esa cámara se me mojó a ver si no se dañó la memoria pero camaradas su amigo Guadalupe López de Lofich Lures en mi página de Facebook Guadalupe Lofich en mi canal para desearles a todos ustedes una feliz navidad un próspero año nuevo que se cumplan todas sus metas y pues bendiciones amigos principalmente y buena salud gracias por estar conmigo en este canal síganse suscribiendo amigos no les cuesta nada para mí es un gusto compartirles pesca pesca prepara pesca y cocina pesca y comparte pues amigos su amigo Guadalupe López a la orden saludos a todos pasen un feliz año una feliz navidad y pues a la orden su amigo esperemos aguantar bastantes años más con todos ustedes y ustedes también checando mis videos gracias amigos nos vemos gracias gracias aĞ Gracias por ver el video.